Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft. Hoy estoy cojísima, y Gona también. Nos falta una pata. Hoy me falta una pata, no me preguntéis por qué, pero me falta una pata, ¿vale? No se puede tener todo en esta vida y me falta una pata. Ay, qué miedo es esta. Qué patas estas. Qué patas estas. Bueno, Gones, hoy teníamos pensado hacer... Qué creeper más bonito tenemos aquí. Empezar un poco con el tema de la magia. Y lo del escudo este de los meteoritos por Ciaca. Sí, tenemos que empezar a proteger nuestras construcciones. Tanto esta como la ciudad. Así que tenemos que hacer las protecciones. Ya pusimos la maquinita, el bloque ese que se supone que se estaba cargando y tal. Vale, yo si te parece, me voy a encantar las botas. Porque estoy viendo aquí que tengo niveles y luego los pierdo. Voy a ponerme... Far Protection. Vale, tú dale caña y yo voy a ir haciendo las antorchitas estas. Vale. Que los trocitos de meteorito no sé dónde los tenemos y tengo que buscarlos, cómo no. Están en el Bauhut de los recuerdos. No sé qué más ponerme. A ver. Ponte... ¿No había protección contra proyectiles? ¿O eso ya no está? Sí. Pues ya no sale. ¿Qué ya se va a hacer? Trunks, Trunks, no sé lo que es algún breaking. Fieri, Aura, Magnetización. Toque de seco. No, no entiendo, no, no entiendo, no, no entiendo. Es que no me sale para los pantalones. Puta mierda. A lo mejor es el mod que restringe ciertos encantamientos o algo. Es posible. Debería de salirte. Oye, ¿me he quedado ciego o algo o es que no veo los trozos de meteorito? ¿No ves los trozos de meteorito? No sé dónde están. Ah, vale. Uh, aquí hay 57. ¿Ya está? Sí, sí. Es que los junté yo todos, que había 50 o 50 gobeles diferentes y los junté yo todos. Sí. Vale, vale. ¿Esto para qué vale, tío? O sea, esto tiene que valer para algo. ¿A qué te refieres? ¿Ves? Montan esqueletos displayed. Vale. ¿Y esto cómo se hace? Esqueletos arms. Ah, cuatro de sexto y dos de esto. Necesito otro esqueleto mutante. A ver si nos sale. Me falta un esqueleto en shoulder, tío. Me falta solamente uno, tío. Uno, uno, uno. Con un esqueleto en shoulder me hago ya lo que es el pecho o la pechera. El kit completo. Sí. Cago en la leche. Cago en la leche, me cago en la leche. Toma, Shari. Dímelo. Antorchis. Antorchis especiales. Oye, ¿tú sabes que los enanos mochileros que hacen, que salen por ahí siempre? Yo no las tengo, ¿eh? Mira dónde están, mira dónde están, mira dónde están, mira dónde están, están aquí. En serio, ¿por qué vuelan los objetos? No lo sé. Eso, ¿qué te estaba diciendo? Sí. Los enanos son de la magia, lo sabías, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Darle con la verita? Es que lo ponen el Zaumonomicon ahí. Entonces yo voy a probar a darles cosas como oro y así. Bueno, explícame, ¿qué te pongo así como en el Wildcraft a esto? Entonces, lo único que hay que hacer es poner las antorchas cerca del bloquecito y en el momento que no podamos poner más, las antorchas saldrán apagadas. Es decir, las antorchitas salen así y salen, digamos, verdes, pero si nos pasamos de zona, pues deberían estar apagadas. ¿Y cómo delimitas la zona? ¿La zona? Pues simplemente creo que hay que rodear la zona de antorchas. Madre mía, qué ruido hace la máquina esta, en serio. Sí, la verdad es que sí. Entonces creo que podríamos poner simplemente antorchas. Ah, aquí no llegan, ¿eh? Ahí no llega, pues entonces hay que acercar el cacharrín. Espera, lo voy a acercar. O sea, lo ponemos lejos de casa, pero en plan un rollo más serqui. Y si no, igual podemos poner un par más, ¿eh? De cacharros, si nos hace falta, vamos. Hombre, a mí el cacharro ahí me lo ha picado un pollo, ¿no? Ahí que protege ahí. Ahí, no, no, ahí no hace nada, eso desde luego. ¿Qué te parece, qué te parece, qué te parece? Cuéntame, cuéntame. Si lo ponemos en el tejado, ¿meterá mucho ruido? ¿Abajo? Igual no se escucha. Abajo lo dudo. Y de hecho, estoy pensando, ¿podríamos hacer como una pequeña torretita y ponerlo encima? Vale, venga, va. ¿Te parece? Vale, pues lo pongo. ¿De qué la quiere, de qué la quiere? No, de maderita, ya que todo lo tenemos de madera. Espera, ya estoy subiendo. ¿Pero tienes maderita para ponerla? Sí, 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 sí. Justamente tenía madera, así que... Ah, yo ayer he dejado un montón de carbón vegetal haciéndose en los generadores. Sí, lo he visto. Y de cosas. Antes, después, trabajé, trabajé, trabajé. Vale, ahora se está volviendo a cargar. Uy, se escucha, ¿eh? ¿Se escucha abajo? Se escucha, sí. Te lo prometo que no me lo estoy inventando, lo estoy escuchando. Eso entonces va a ser un problema. No, súbelo más. ¿Más aún? Hombre, a ver dónde está. Mira, ven. No te veo, tío. No te veo, no te veo, no te veo. Mírame, mírame. Joder, claro que sí, súbelo más. ¿Más aún? Claro, yo pensé que tenías una porra ahí alta. A lo mejor no llega al suelo. Ya, pero es que si lo alejamos para no escucharlo y no lo alejamos tanto que lo seguimos escuchando, es absurdo alejarlo. Vale, déjame tu gacha. Yo lo tengo. Mira, eso también es del esto. Es que aquí en el libro pone cosas. Entonces esto hay que hacerlo. Sí, con el libro hay que investigar. El libro se supone que te va diciendo todo, así que a partir de eso, pues, podemos ir investigando. El zaumómetro, voy a hacer el zaumómetro. Ah, sí, sí. De eso haz dos, eh, que yo necesito otro. A ti no te hago nada, tú. Pero las piezas de la magia y eso están ya en la ciudad, o sea. Es verdad que te lo llevaste todo, güey. Claro, lo dejé ahí para ponernos ahí. Pero me falta algo, de todas formas, me falta llevar oro y cristal, vale. Vale, ¿lo sigues oyendo? No. Perfecto. Esto es la cosa más fea y horrenda que vamos a hacer, pero... No pasa nada, güey. Le voy a poner cositas bonitas para disimular. Pero te llevaste todas las perlas, no dejaste ninguna, entonces. No, 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 llevé todas. Ni una. Claro, lo hice para que le diéramos caña allí. Vale, vale, pues me voy a ir para allá. Me estoy buscando esto. Voy a llevarme así por si acaso porque me suena. Los teletransportes los veo raros hoy. Me cago en Minecraft. Ah, y también hay que hacer el teletransporte de la granja de experiencia. Es verdad, tú. Es verdad. Es verdad. ¿Me teletransportas teletransporte? ¿Lo puedes seguir haciendo tú ya que estás ahí, no? Antes de venirte. Sí, 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 sí. No te preocupes. Bueno, tengo un problema. ¿Qué ha pasado? Ya está, ya está. Ah, que no te teletransportas. No, tío, me ignora de una manera. Es muy malo. Ay, mierda, que esto está. Ábrete, sé, amo. ¡No! Tío, yo me llevo muy mal con las placas de presión, los botones y esas cosas. Nunca me hacen caso. ¿Qué te pasa ahora? No te hacen caso. A ver, a ver, necesito, necesito. Colores, atento, ¿eh? Te voy a decir. Azul, rojo, blanco. ¿Esto qué es? Sí, sí, tenemos de todo. Tenemos estos seis colores. Sí, blanco, negro, azul, naranja y no sé qué más será. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, perfecto. Esto funciona. Me falta el amarillo. Aquí. ¿Funciona? Sí. Así que voy a poner antorchas alrededor de la casa. Supuestamente creo que esto es así y si no, ya sabéis, chicos, que podéis dejar comentarios. Si no es así, se nos caerá un meteorito en la cara. ¿Sabes qué? Hombre, de momento no ha caído y nunca lo habíamos protegido. O sea que... Ya, ya. Nos da cuenta de que no funciona en el momento en el que se nos caiga un meteorito en la cara. Quería dichir. Hombre, ya se nos ha caído en los cultivos. O sea que... Por eso. No me extrañaría nada. Pero sí, esto funciona y parece que no mete ruido abajo. ¿Da igual el color? Espero que sí, tío. Porque si no... No, no da igual el color. No da igual el color, ¿verdad? Yo creo que no. No lo sé seguro, ¿eh? No, 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 ya te digo yo que no. Ya recordaba yo que no. Entonces, a ver. Azul, rojo, blanco. Acuérdate, buena. Yo tengo más naranjas. Acuérdate. Azul, rojo, blanco. Yo digo verde, amarillo, azul. Vale, vale. Tú ahora acuérdate de eso, ¿vale? Sí. Muy bien, muy bien. Mira. El tuyo era azul, rojo, blanco. Azul, rojo, blanco. Así sin mirarlo y todo, ¿eh? Y tenemos dos chismes de estos ya. ¿Los has hecho ya? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Con eso ahora, vamos, es el show. O sea, hay que hacer experimentos y rollos increíbles. Lo dejo todo aquí otra vez. Entonces, voy a hacer otro escudo y lo ponemos por ahí en la ciudad. ¿Te parece? Ah, vale. Por cierto, la gente me dijo que la varita se llena, atención, no cuando matas enemigos, sino cuando picas bloques de... De materiales. De shards. Diferentes. Ah, de shards. Puede ser también, sí. ¿Qué ha pasado? Oh, cómo mola la animación que le han puesto. Esto es un Iron Files. Esto es un bloque de llena. Voy a hacerte penti. Vale. Es que es divertido, te quiero dar esto, tío. Ah, sí, 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 sí. Toma. Pues espera, que voy a hacer otro escudo. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves a mí? ¿Qué estoy haciendo? Mírame, 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 mírame. Voy, 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 voy. Mírame, te digo, ¿eh? Que te atraveso con esto, sin la cabeza y te hago ¡ZACA! ¡ZACA! No te veo ahora, ahora. Así veo tu cristal. A ver, hazlo tú, hazlo tú. A ver, hazlo tú, hazlo tú. Hazlo tú, cógelo y hazlo, póntelo en la mano. Toma, deja eso por ahí. Vale. Tía, no. A ver, Sara. ¿Lo tienes en la mano? Está echado un material extraño. ¡Qué mierda! No se te ve la animación. Yo creo... Ah, y encima, encima, Sara, le doy y me pone que no tengo los suficientes conocimientos para investigarte. ¿Pero a qué le has dado? Hay que dejar el botón derecho pulsado sobre, por ejemplo, un bloque, ¿no? El bloque de madera que hay por aquí abajo. ¡Flipa! ¡No puedo investigarte! Pero no se puede investigar porque hay que hacerlo con determinados bloques que ahora nos vamos a la caza de bloques. Eres un personaje desconocido para mí. No puedo investigarte. ¡Uh! ¡De huele de mi hacha! ¡Uh! ¡De huele de mi hacha! ¡Uh! ¡De huele de mi hacha! ¡Uh! ¡Ladrón de hachas! ¡Uh! ¡Uh! Vale, pero espera. Entonces, ¿ponemos el escudo en el otro lado? ¿En qué otro lado? En la ciudad. Vale, ¿dormimos? Sí, sí, sí. Durmamos. Y ahora nos vamos a la caza de bloques, que yo creo que eso más o menos por nivel creo que sé cuáles son. Perdona que me acosté en tu cama, ¿eh? Ya está. De los bloques más básicos a los un poquillo más avanzados. O sea, primero la tierra, luego la piedra... Primero hay que hacer la tierra, luego ya con hierba. O sea... Vale, vale. Luego ya se aumenta con la roca, todo eso. Pues vamos, vamos, que estoy nerviosa. Voy a primero esto, ¿verdad? Grass block. No puedo. ¿Qué te sale? No, no me deja. No puedes porque primero tienes que poner lo que es... ¡Ah! El bloque de tierra solo. Ya tengo la tierra. ¿No me deja? No me deja el bloque... Arena a lo mejor. Ah, water me dice. ¡Ah! Tengo el agua. ¿Y el hielo? Oh, el hielo. Esto es como cazar pokémons. ¡Oh, qué divertido es esto, por Dios! ¿Y esto? ¿Cómo es esto? Hay que ir investigando todos los materiales del mundo. Y me dice después ahora qué mineral tiene cada cosa. O sea, qué... Sí, qué material... ¿De qué está compuesto o algo así? Sí, porque no me deja analizar la... Creo que hay que coger... Eh... La roca. Ven aquí. Ya le he cogido la roca. Ah, roca ya lo tienes. Sí. Pero eso no me deja coger la hierba con... Sí, porque habrá que coger un poco más de nivel. ¿Sabes lo que sí que nos da un montón de experiencia para el meter este? Uy, arena. Eh, los shards en sí. El mineral de shards. Investigar el mineral de shards, dices. Sí, de cada tipo. Y eso te da un montón. A ver. No sé si tendremos algún... Voy a bajar por aquí. Algún cofre por ahí. En la bajada esta, mira, ¿ves? Aquí. No me deja ver lo que es el ámbar, tío. No me deja investigar el ámbar. Es absurdo. Mira, aquí hay shards. Un shards rojo. A ver. Mira, voy, voy. ¡Oh! ¡Hazte con todos! Ven conmigo. Eh... Vale, ¿estás ahí para abajo este? Sí, en la cueva nuestra. Bajando, según giras, hay uno rojo aquí en el suelo. Sí. El de ámbar... Mira, aquí esto es quicksilver. El de ámbar no deja. El cinabar. No me deja. ¡Oh! Esto me ha dado de todo. He descubierto el vitreus. Vitreus. Tiene que ser un Pokémon súper potente. Sí, debe de meter... ¡Oh! Mira, gravilla. El tipo fuego como mínimo. Ya tengo la gravilla también. Mira. Ah, mira, la piedra ya me ha dejado. La piedra me ha dejado a mí desde el principio, tío. Ah. Pues no sé. Lo que no me deja es... ¿Ves más? ¿Eh? ¿Ves más o algo por ahí? Aquí hay obsidiana. Oye, ¿estamos un poco listos o teníamos un teletransporte para aquí abajo? Teníamos, teníamos. Ah, mira, otro Sart. Sí. El azul. Pues lo investigamos y luego lo pillas. ¿No me deja? Ah, vale. No, este no. No, sí, dale, dale. A mí es que me tenía enfocado como Gona, me ponía, ¿sabes? Ah, vale, sí. Que la piedra se llamaba Gona. ¿Qué pasa? La piedra tiene pirope. Tienes cara de piedra, tienes cara de piedra. Aquí está el teletransporte. Sí, sí, para subir a casa. Si para eso lo pusimos, no sé por qué no. Oh, la lava también me dejó. Oh, mira, mira, el lápiz lazuli también te da. ¿Me deja? Ven aquí, Sari. Aquí hay un lápiz lazuli. No camino al lápiz lazuli. Me da también el census. Pues ahí me dice que no me deja, ¿eh? ¿No? ¿No tienes conocimiento para entender esto? ¿En serio? Bueno, pues poco a poco. Pero el Saxum ese ya me lo di a mí. La lava tampoco me deja. Sí, la lava ya me dejó. ¿Sí? Sí. Ah, a mí también. ¡Eh, el team también me deja, tío! La mena de carbón te ha dejado. No, me he fijado. No hay carbón. Hay carbón por ahí, encima de la lava. Ah, y ahora ya lo reconoces, te sale todo el rato. Esto está divertido, ¿eh? ¿La lava la has pillado? No, no he pillado más lava. Meteorito no me deja. Pues a mí de esto sí, me deja. Del aluminio, la lava dice que del aluminio no tiene nada que aprender. Pero mira, el cobre no me deja. ¿El uranio tampoco? No, me dejó el team solo por ahora. Pues... Team ore. Es ir haciéndolo poco a poco. Luego, estas movidas que vamos aprendiendo creo que son las que vamos a utilizar para... Para la mesa esa rara, para hacer combinaciones y todo eso. Mira, por aquí hay hierro. ¿De meteor me dejará prender? Eh... Creo que no. Necesitamos más nivel, yo creo. ¡Oh! Hierro ha prendido. ¡Oh, qué grande esto! Bueno, ¿a dónde me llevas, tío? Mira, el destaño no. Era por mirar que por aquí, como no habíamos pasado demasiado, pues hay más minerales. Pero nada, no hay mucho más. Vale, pues voy a picar esto ya que estábamos aquí, ¿no? Vamos a coger metal. Sí, sí, ya lo. Y nos vamos por el teletransporte, ¿no? Sí, sería lo mejor. Bueno, ya tenemos más o menos un poquito, ¿eh? De puntillos y tal. Yo creo que esto hay que trastearlo con... Hay que hacer las mesas ahora, tío. Con las mesas, sí, y ya está. Pero deberíamos de construir primero la zona de magia, la torre de la magia. Oh, mira, estoy viendo otro sart. ¿Dónde? Eh... Da la vuelta y por donde veas hielo es por donde está. Vale, te veo. Ah, vale, ya tengo este. ¡Ay, que me quemo! ¡Ostras, estoy empanadísima, eh! ¡Estoy empanadísima! Ah, pero este ya lo tengo. Sí. Es que he visto la lava y he dicho, voy a subir por la lava. Y fui. Sí. Aquí hay un ore de LED que te deja cogerlo también. Sí. ¡Ay, qué majo! ¿Y el cobre? El redstone no me ha dejado. A ver si me deja ahora. Nada, tío, no me deja el redstone. De momento no. No, el cobre tampoco me deja. No. ¡Guau, tío! Estos son los pasillos que yo hice. Mira dónde llegan, ¿eh? ¿En serio? Mira. ¡Mono, monono, 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 monono. Pues mira, nos podemos... Nos podemos dar una vuelta por si acaso hay algún material guay. No, sí, por aquí ya está todo visto. Aluminio, tin. Aparte es que son pasillos que yo ya he ido quitando cosas. Ah, no, pero sí, ya estamos aquí otra vez. O sea, que entramos por ese pasillo y salimos por ese. Le dimos toda la vuelta. Qué majo. Qué majo esto. A ver, era por aquí, ¿verdad? Sí. La grass block, tío, no sé cómo tendré que investigarla. Pero no me deja todavía. No lo sé. Tendremos que verla poco a poco. Aquí tenemos que venir a picar también algún día, ¿eh? A ver si encontramos más diamante. Sí, y así investigamos más con el cacharro. Eh, molaba encontrar, por ejemplo, el oro y el diamante. Mira. ¿Qué, qué, qué? Investiga las antorchas. ¿Ah, sí? Ah, claro. Sí, porque te dan lux. Es importante lo de la luz. Oye, a lo mejor nos dan un poder para iluminar salas o algo. Podría molar. No, es que cada... A ver, cada mineral tiene unas propiedades. ¿Entiendes? Entonces, yo nunca las investigué. Yo directamente, pues, cuando tienes en el inventario, le dabas shift y te aparecía. No había que investigarlo, ¿sabes? Ah, pues mira. Y ahora, ahora te aparecen, pero si le das shift, si la conoces. Si no la conoces, no te lo dice, por lo visto. Antes sí te lo decía. Entonces, esto es lo nuevo del Soundcraft, que antes era diferente. Por eso yo esto nunca lo había hecho. Sí, hay que investigar. Pero esto es divertido. A mí me mola. Está bien. En el Soundcraft anterior ya te lo ponía. Entonces no tenías que investigar nada. Simplemente decías, a ver, necesito, pues, yo qué sé, fuego. Fuebo y tierra para hacer esto, tal. Y entonces cogías, pues, carbón, por ejemplo, o... Sí, lo que sea y tal. Algo que si hubieras que llevar a fuego y tierra, pues ya está. Pero, uy, a ver si me deja investigar la madera. A ver, vamos a hacer experimentos raros. Voy a tirar una enveralda al suelo. Creo que con los objetos en el suelo también funciona. Intentar investigarla. Ah, sí, pues voy a tirar el cristal. No, no puedo. Sí, sí. Las cosas que tiras así al suelo, en plan, que están flotando, puedes investigarlas. ¿Sí? Sí, sí, seguro, eh. Sí, sí. Pero me ponía grass block, pero me la he investigado. Uy, la palanca no me deja investigarla. Qué decepción. A ver, ¿un cactus? Ahora vamos a estar aquí probando con todos los objetos. No, pero, por ejemplo, el cristal. Si lo puedes meter, la flint. ¿Sabes? Esas cosillas. Sí, sí, sí. Poquilla hueca. Manzanas, pan, la carne de zombie. Eso tiene cosas diferentes. Lo que pasa es que igual se devuelve lo que hice, igual meterlos todos juntos. Efectivamente. ¡Apa! No me deja aprender nada de la manzana, tío. Pues de la manzana se podría aprender muchas cosas. A ver, voy a probar en los cultivos. No. Hola, pero esto... ¿Qué tengo que hacer para aprender de... Una flor? ¿De una flor? Por ejemplo, no me deja. ¿Por qué, tío? Yo quiero investigar cosas. Esto es divertido. ¡Ay, esto! Sugarcanes. ¿Y esto? ¿Qué es de esto también? La mala pin. Nada que aprender de la mala pin. O sea, flipa, ¿eh? No lo sé. No sé cómo irá. Exactamente. Voy a pasarme por la quarry. Voy a ver qué nos ha dejado. Ah, mira, aquí hay también unos hearts. Así que perfecto. Y arena. ¿Qué está? He hecho clic derecho con el chisme en el hielo y ha desaparecido. ¿En serio? ¿Qué dices? Eso es imposible. ¿Y por qué te iba a engañar? No sé. ¿Descógela? ¿Espejito descoge la cosa? Tengo un espejito... Mira, 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 mira. Hice clic derecho. Y ahora no pasa nada. Me estás dejando mal, hijo de fruta. Da igual, está grabado. Antes se dio como pasaba. Sí, sí, ha salido. Mira, otra vez. Ha pasado. En serio. Está pasando. Ah, aquí hay más bloques. Por ejemplo, a Sandstone. Mira, Sandstone investigada. Esto ya está. Grassblock. Que no me deja, oye. Es absurdo que no me deje investigar la grassblock. Ya, no lo sé. Quizás está hecho para que sea más chungo o lo que sea. Pero vas por ahí y lo que no te pilla te dice no sé lo que es esto, no sé lo que es esto. Y no te pone nada. Y mola. Está guay, está guay hecho esto. Sí, esto me ha molado a mí. Pues esto es investigar. Nos ponemos con la construcción y empezamos a investigar con la mesa. Es que yo no sé cómo va. Y tengo ganas de verlo. Yo quiero vivir así, tío. O sea, ¿tú te imaginas ir por la calle con un chisme de esto así? Hola, señora, perdone, para el momento. A ver, la voy a investigar. La estoy investigando, quieta. Nada que aprender de usted. Gracias. Nada que aprender de usted ahí, en plan. Claro, y luego te meten la hostia. La, porque pertinente, completamente. O sea, nada que aprender de ti. Leñazo, ya te puedes ir. Ah, vale, espera, 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 Sari. ¿Qué pasa? Que aquí viene la flipante cosa. Hostia. Ahí va, ahí va, ¿qué ha pasado? Nada, nada, el gato que ha tirado una cosa. Si te metes a, por ejemplo, un cofre y marcas con el shift cualquier objeto, te sale si sabes lo que es o no. Eh, ¿tú no me estabas escuchando cuando yo te estaba hablando? Ah, ¿lo has dicho tú antes? Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. Antes, simplemente, no hacía falta hacer esto porque aparecía ya cuando le dabas al shift 2. Ah, sí, pero que pensaba que como me habías dicho eso, que ahora eso no funcionaba. No, ahora solo aparecen los que conoces. Vale, vale, vale. Es divertido, es divertido. Pero nada, bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a irnos a tu canal. Ay, el día de las investigaciones. ¿Me he pasado bien hoy? Eh, ha estado guay, ha estado guay. Así que nada, chicos, esperamos como siempre que eso os haya gustado y nos vemos pronto. Hostia, perdón. De la emoción me pega. Sí, es que no te veía de venir. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.